El motivo de nosotros no es ofenderte, el motivo de nosotros no es condenarte, sino que el motivo de nosotros es presentarte la luz divina, es presentarte la solución a tus problemas, es presentarte a alguien que puede ayudarte, alguien que puede rescatarte, alguien que puede consolarte. Y ese alguien se llama Cristo Jesús, amados amigos de tu que me oyes, ahí donde están no importa el problema que esté pasando, no importa la dificultad, no importa la situación económica, lo importante es que hay alguien que te quiere ayudar, hay alguien que te quiere bendecir y ese se llama Cristo Jesús. Así que amados amigos de esta hora hemos venido en un cierto, este evangelio de salvación, este evangelio que cambia, este evangelio que transforma, este evangelio que cambia a la vida del perdido, a la vida del borracho, a la vida del marihuanero, la vida del pandillero, del marero. Este Cristo es maravilloso, este Cristo es misericordioso, este Cristo tiene poder para restaurarte, este Cristo tiene poder para salvarte, este Cristo tiene poder para levantarte. Amados amigos que estás ahí oyendo, dice el libro de Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, mas la lágrima de Dios es vida eterna, el Cristo Jesús Señor nuestro. Amados amigos, oiga que lindo lo que dice la palabra de señora, y es que el pecado mata, el pecado lleva a la muerte, amados amigos, ya es tiempo que deje el guaro, amados amigos, ya es tiempo que deje la cerveza, eso te va a matar, ya es tiempo que el hombre deje de andar fumando marihuana, no es subiendo droga, porque eso lleva a la muerte, es tiempo que el hombre deje las dos, tres mujeres que tiene, y se venga un arrepentimiento verdadero, se venga un arrepentimiento genuino, y eso solo se puede hallar en Cristo Jesús, eso solo se puede hallar en nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por amor, aquí había aquel que se entregó la cruz del Calvario, no importando lo que tenía que sufrir, no importando lo que tenía que hacer, por salvarnos a nosotros, por darnos vida eterna, por darnos la salvación, por darnos ese galardón grande, que hoy en día tenemos. Amados amigos, que me oyes, es tiempo que te alejes del pecado, es tiempo que el joven deje de andar rifando el barrio, es tiempo que el hombre ya deje el pecado, y se venga a los pies de Cristo, hoy es tiempo, amados amigos, que Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está buscando, hoy es tiempo que puedes dejar el pecado, hoy es tiempo, hoy es tiempo, amados amigos, que nos vengamos a los pies de Cristo, este Dios quiere restaurarte, este Dios quiere bendecirte, este Dios quiere salvarte, este Dios quiere restaurarte, porque en este Dios que te predicamos, hay salvación eterna. Amados amigos, que me oyes, es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Jesús, porque solo en ella, solo en ella, hay vida eterna, solo en Cristo, hay vida eterna. Y la invitación para la campaña, ¿qué se le dice? Dios me bendiga, hay toda una invitación para que nos acompañe a una campaña. Dios me bendiga, hay toda una invitación para que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo que nos vengamos a los pies de Cristo, hoy es tiempo Gloria a Jesús, que bueno es el Señor, Dios te bendiga en esta preciosa hora, amado hermano y amigo que nos está viendo a través de las redes sociales, es un gozo grande, enorme en esta preciosa mañana, el poder ser parte de esta preciosa bendición en la cual andamos anunciando el Evangelio de Jesucristo, oye bien, una invasión masiva en las comunidades Puertas de la Laguna, Comunidad El Tanque, Comunidad Universal, Comunidad Lupita, Antigo Cuscatlán, en el cual seguimos anunciando que hay un Cristo que tiene poder, que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que salva, que liberta, tú que vives en los alrededores de estos lugares, te hacemos una invitación para que te acerques a gozarte día sábado 2, a las 3 de la tarde, a una gloriosa campaña evangelística de poder y milagro, el propósito es que el amigo, el perdido, el pandillero, oiga, el drogadicto, el alcohólico, pueda salir de esa esclavitud, que esas caderas se rompan, que esas caderas se quiebren, Dios te bendiga grandemente en esta hora amigo que nos está viendo a través de las redes sociales, es un gozo grande, es un gozo grande seguirte anunciando que hay salida en Jesucristo, que un día nos encontrábamos esclavos, perdidos en el delito y en el pecado, mas ahora la gracia de Jesucristo nos ha libertado, Dios te bendiga grandemente amigo que nos está viendo a través de las redes sociales, sigamos avanzando, Cristo pronto viene. Este Dios quiere bendecirte, este Dios es poderoso, este Dios que te predicamos, levanta muertos, este Dios que te predicamos, salva, este Dios que te predicamos, levanta a los caídos, restaura a los caídos, porque este Dios tiene poder, este Dios tiene poder, este Dios tiene poder. Hoy es el día, 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 hoy es el tiempo, tú que me estás oyendo, tú que tienes toda la vida, vida, tú que estás respirando que estás sanito, hoy Dios te manda palabras, hoy te dice que solo en Él tenemos vida serla, solo en Él tenemos el regalo, solo en Él tenemos la dádiva, solo en Él tenemos vida solo en Él nos puede llevarla y es que aquí nadie en esta tierra nadie nos puede llevarla, va que solo Cristo Jesús, solo Cristo Jesús solo Cristo Jesús te puede ayudar, Cristo Jesús es la solución a tus problemas, Cristo Jesús es la solución a tus vicios, Cristo Jesús es la solución a tus problemas Cristo Jesús es la solución a todo problema hoy es el día, hermano amigo en los cuales Dios te quiere salvar hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que Dios te ha mandado palabras hoy es el día... Dios me la bendiga, este es sábado, la primera de la tarde y la vigilia es el sábado 16 vigilia unida con muchas iglesias y hay muchos predicadores pero ahí los espero pa, amén ahora queremos hacerte una atenta invitación a una poderosa campaña que se estará realizando día sábado 2 de junio a las 3 de la tarde día sábado 2 de junio a las 3 de la tarde gran campaña de parte de la iglesia de parte de la iglesia roca de vida eterna y el ministerio evangelístico funda tu casa sobre la roca día sábado 2 de junio 3 de la tarde acércate a ese lugar estarán ahí en la parada de buses ahí estaremos predicando este evangelio va a haber mucha bendición Dios quiere bendecirte Dios quiere salvarte Dios quiere restaurarte Dios tiene un milagro día 2 de junio a la hora 3 de la tarde te esperamos poderosa campaña de bendición oiga comunidad universal hoy ha venido palabra de Dios a esta colonia oiga que bueno que Dios en su amor y en su bondad y en su misericordia sigue latente buscando al hombre oiga amigos tú que estás hundido en medio del pecado en medio de la maldad ya no es tiempo que te sigas destruyendo ya no es tiempo que sigas hundido y me nieguen el pecado es tiempo que el hombre reconozca que hay un Cristo que le ama que hay un Cristo que le quiere bendecir Dios te bendiga y en esta mañana amigo habitante de la colonia universal hoy hay un proyecto de Dios para la vida del hombre y el proyecto es que el hombre reconozca que hay salida que hay solución que no todo está perdido que aún hay alguien oiga que te está buscando que te está llamando no importa el problema no importa la situación oiga no hay problema tan grande que Jesucristo no lo pueda solucionar no hay dificultad tan grande que Jesucristo no lo pueda sacar adelante oye no está perdido no está solo amigo Cristo te ama si hay alguien que puede ayudarte ese se llama Jesucristo si hay alguien que verdaderamente puede bendecirte ese se llama Jesucristo amén si puedes solucionar ese problema en el cual tú estás atravesando ese se llama Jesucristo ya no busques la salida donde no la hay ya no busques solución donde no la hay es tiempo que puedas correr que puedas venir a los brazos de Jesucristo sobre el Jesucristo el hombre encontrará la verdadera paz que su alma necesita esa paz que no la encontramos en el licor esa felicidad que no la dio la droga esa felicidad que no la encontramos en este mundo que inicia mentiroso vano pasajero oye esa felicidad oye que la pudimos encontrar solo en Jesucristo oye un día nos encontramos hundidos nosotros en medio del pecado en medio de la maldad hundidos en medio de la miseria mas ahora te damos testimonio que hubo alguien grande que hubo alguien poderoso que nos ayudó a salir donde nos encontrábamos y ese alguien se llama Jesús el Hijo de Dios porque solo Jesucristo pudo salvarnos solo Jesucristo pudo ayudarnos cuando nadie daba nada por nosotros oye ahí apareció Jesucristo cuando nadie daba nada por nuestra vida ahí apareció Jesucristo oye por eso ese versículo que tanto me encanta libro de los romanos capítulo 8 verso 5 dice oiga matió vuestras amor para con nosotros oiga que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros hubo alguien que no le importó oye bien que tú y yo pues seamos pandilleros alcohólicos drogadictos a él no le importó oye bien el pecado en el cual tú te encontraste hubo alguien que oiga te ha amado con amor eterno y ese alguien se llama Jesucristo el Hijo de Dios si hay alguien que verdaderamente ama a hombre ese se llama Jesús el Hijo de Dios si hay alguien que verdaderamente puede y antes ese no es el brujo ese no es tu familia ese oye bien que era el hombre que es sobre todo el hombre y ese se llama Jesucristo el Hijo de Dios oye a la gente le parece locura esto pero un día la gente oye bien delante este novio que a través de esta locura el hombre sigue reconociendo el hombre sigue entendiendo que hay un Cristo que te ama gloria a Dios oye bien en esta mañana también que hacemos una invitación a una gloriosa campaña evangelística día sábado 2 de julio 3 de la tarde te invita iglesia roca la vida eterna y ministerio funda tu casa sobre la roca una gloriosa campaña evangelística en la cual oiga muy bien se estará moviendo el poder del Padre del Hijo y del Espíritu Santo 3pm de la tarde gloriosa campaña evangelística frente a paradas de buses de puertas de la laguna ¿cuál es el propósito? el propósito es que el hombre reconozca que hay un Cristo que verdaderamente le puede ayudar que hay un Cristo que verdaderamente te puede sacar de ese problema de esa angustia de esa tribulación ya no busque la solución donde no la hay corre a los brazos de Jesucristo solo en Jesucristo el hombre va a encontrar la paz que su alma nela solo en Jesucristo el hombre va a encontrar la solución que su alma nela ya no la sigas buscando en la broma ya no la busques en el licor corre a los brazos de Cristo esta mañana hay un Cristo glorioso hay un Cristo poderoso hay un Cristo victorioso que quiere darte vida amigo que nos escucha Cristo te está llamando Cristo está a las puertas Cristo quiere bendecirte Cristo quiere ayudarte Cristo quiere salvarte porque no hay otro nombre Dios me bendiga amén porque no hay otro nombre hoy me viene bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual el hombre pueda ser salvo hoy bien no fue María no fue José no fue niño de Atoche no es Jesucristo que se entregó en la cruz del Calvario cuando nadie daba nada por tu vida ahí apareció Jesucristo cuando todos te habían despreciado ahí apareció Jesucristo aún cuando tu familia te había dado la espalda ahí apareció Jesucristo es que si hay alguien que verdaderamente ama al hombre ese se llama Jesús Dios me diga a mis hermanos ahí esta mañana oíme bien si hay alguien que verdaderamente ama al hombre ese se llama Jesucristo dueño Cristo te sigue buscando hijo estás a tiempo ya no te sigas perdiendo es tiempo que el hombre reconozca es tiempo que el hombre entienda que solo el Jesucristo el hombre va a encontrar la paz que su alma anhela que solo el Jesucristo el hombre va a encontrar la paz que su alma necesita esa paz que no me la dio el guaro esa alegría que no me la dio la marihuana ese gozo que no me la dio la piedra esa alegría que no me la dio la pena Jesucristo nos ha dado esa paz ese gozo y esa alegría todos los santos en esta mañana amigo que nos escucha habitante de la comunidad universal recuerda la salida se llama Jesucristo solo en Jesucristo el hombre puede encontrar la paz que su alma necesita solo en Jesucristo el hombre puede encontrar la paz que su alma desea aquí en esta hora de la mañana amigo Dios te bendiga grandemente hoy en este hacemos ese precioso llamado que reconozca que solo en Jesús vas a encontrar la paz Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga